Se desarrolló el año pasado un aerocanador de eje vertical, modelo de Arrius tipo H, el cual fue diseñado con la finalidad de poder implementar nuevas tecnologías, energías renovables y la reutilización de desamblaje de impresoras y fotocopiadoras, básicamente reciclaje. El prototipo funciona de manera que cuando el viento incide sobre los álabes, gira y produce energía eléctrica. En cuanto al viento, gira, cuando incide el viento, gira y por un motor generador produce corriente eléctrica con la que puede ser almacenada en baterías. Entonces, está construido con una impresora 3D, la cual la tenemos en la escuela. El material de aporte que utiliza es PLA, es un material biodegradable y de esa manera hemos diseñado el prototipo. También implementamos lo que es la ecología, porque todo lo que hemos usado en la impresora son parte de reciclar, que ya reciclamos de impresora, fotocopiadoras, toda la parte electrónica, correa, eje, todo lo hemos reciclado. Lo que el principal objetivo era crear energía a muy bajos costos. Si bien es muy barato el aerogenerador, también funciona a muy baja velocidad del viento. Ya fuimos haciendo varias mejoras, como son los álabes, pero fuimos haciendo mejoras para que sea mucho más eficaz a la hora de captar mejor el viento. En primera instancia empezamos en la feria regional y cuando ganamos acá pasamos a la feria departamental. Cuando ganamos ahí fuimos directamente a la feria nacional, donde nos dieron ahí la mención del balseiro y también nos presentamos en una feria en la expotecnia de Villatuel, donde también salimos ganando en primer puesto. El principal objetivo de este aerogenerador sería implementarlo en casa de campo, donde sería la precordillera, donde siempre corre un viento constante y también en el sur, que siempre hay un viento constante y fuerte. Fueron muchos profesores los que trabajaron en el proyecto, del todo el taller. El principal fue el profesor Daniel, pero si bien nos fueron ayudando en la parte del informe, en la parte pedagógica, fueron muchos los profesores que ayudaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!